Vamos, 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 vamos. ¡Bien, Pepo! ¡Bien, Pepo! ¡Bien, Pepo! ¡Bien, Loren! ¡Vamos, Loren! ¡Esa! ¡Ay! ¡Bien, Ben! ¡Bien, Ben! ¡Bien, Ben! ¡Bien, Ben! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bienes! ¡Cardina! ¡Está de frente al arco! ¡Bien, negro! ¡Bien! ¡Bien, carné! ¡Bien, carné! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos